Ya todos tenemos ubicado la colchoneta, entonces primero van a observar el ejercicio. Nos ubicamos primero de rodillas en la colchoneta. Apoyamos los codos, extendemos los pies y vamos a mantenernos en esa postura durante 30 segundos. Todos vamos a la colchoneta, a la colchoneta, vamos. A la colchoneta, vamos. ¿Los codos? Y extendemos los pies. ¿Qué chicos? Vamos a aguantar ahí, vamos. El cuerpo recto, no la cola muy arriba, no la cola muy abajo, no. Recto, recto, recto el cuerpo, recto. Listo. Ese es el primero. 30 segundos. Cuando pasen los 30 segundos, inmediatamente arrancamos a extender y apoyarnos. Extender y apoyarnos. Extender y apoyarnos. Ahora bien, a ver, vamos a extender y apoyarnos. Es decir, en los codos, en las manos. Codos, manos, codos, manos. Vamos. Eso es. Codos, manos, codos, manos. Codos, manos. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer cuatro seriecitas de estas. ¿Listo? Vamos todos al mismo tiempo. Codos, guardamos el veloj. Bájanse alistando. Ubiquen la posición, ubiquen la posición. Rápido. Tres, dos, uno. Arrancamos. Quietos ahí, quietos. Respiren, aguanten la respiración. Respiren, quieticos. No suban mucho la cola ni tampoco la bajen. Quietos ahí. Listo, arrancamos. Manos, codos. Manos, codos. Vamos. Manos, codos. Codos, vamos. Manos, codos. Fuerte el abdomen, fuerte el glúteo. Manos, codos. Manos, codos. Manos, codos. Vamos. Manos, codos. Manos, codos. Manos, codos. Manos, codos. Listo, descansan. Descansan. Tienen 40 segunditos para recuperar. 40 segundos. Hidraten, por favor, hidraten. Vamos. Esa fue la primera serie, ¿vale? Vamos por tres más. ¿Bien todos? Listo, chicos. Vamos por la segunda serie, la segunda serie. Todos ubicados, todos ubicados. Vamos. Ubicados, ubicados. Vamos. ¿Listos? Vayan ubicando la posición que ya vamos a arrancar. Ubiquen la posición. 5, 4, 3, 2, 1. En codos. Ya. En codos. Vamos. En codos. Quietos ahí. Quietos. Quietos, baja la cola un poquito, Brian. Baja la cola un poquito. Eso. No, tú subes la, Lucía. Lucía, sube un poquito la cola. Lucía, sube la cola un poquito. Ahí. Quietos, quietos, quietos. Miren al frente. No miren nada hacia sus pies. Miren al frente, miren al frente. Eso. Cuidado con la cola, Lucía. No la bajes tanto. 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Vamos, manos, codos. Vamos. Manos, codos. Manos, codos. Manos, codos. Vamos, todos. Manos, codos. Manos, codos. Eso es. Manos, codos. Manos, codos. Vamos, Lucía. Levanta la cola, Lucía. Que nos da la curvatura a esa espalda. Vamos. Vamos, que ahí se puede. Vamos. Manos, codos. Vamos, Verónica. Vamos, Brian. Májala con la cola un poquito, Brian. Vamos, Brian. Vamos, Brian. Las rodillas no van en el piso. 5, 3, 2, 1. Descansen. Hidraten, hidraten. Tomen un poquito de agua. Descansen. Respiren, recuperen. ¿Cómo van? ¿Duele algo? ¿Mareo? ¿Náuseas? ¿O todo perfecto? ¿Bien? Listo. Listo. Vamos para la tercera serie. Ubiquen la posición. Ubiquen la posición. Posición de cuadrupedia. De rodillas. Vamos. De rodillas ya. Ya van a arrancar. Ya va a arrancar el tiempo. Entonces, pendientes. Yo les aviso. Ubiquen la postura a todos. Recuerden contraer fuerte el abdomen. Siempre fuerte. Tres, dos, uno. A posición. Vamos. A posición. Ya. Ya, ya estamos, Manuel. Ya estamos. Verónica, vamos. Quietos. Quietos ahí. Quietos. Quietos. Baja la cola, Brian. Baja la cola, Brian. Ahí. Quietos. Muy bien, Emily. Muy bien. Quietos. Quietos, Brian. Quietos. Tres, dos, uno. Arrancamos. Manos, codos. Vamos. Manos, codos. Arrancamos. Manos, codos. Manos, codos. Vamos. Manos, codos. Manos, codos. Manos, codos. Vamos, Brian. Vamos, Valentina. Vamos, Valentina. Vamos. vamos Lucía, dale Emili dale Emili, vamos a trabajar, dale vamos Manuel, vamos Manuel vamos, vamos, 10 segundos 10 segundos, se van a acabar, vamos fuerte ustedes son fuertes, fuerte, fuerte, vamos fuerte, 3 2, 1 listo, aeratar, aeratar aeratar, que haces, estamos en la tercera, aeratar tomen la huejita, respiren listo, no te sientes Emili, no te sientes Kimberly, no se sienten, no se sienten no se sienten listo, vamos por la cuarta y última serie de estas, cuarta, cuarta serie cuarta serie, vamos váyanse ubicando por favor ubíquense chicos, ubíquense todos en posición de cuadrupedia listo, ya de rodillas, vamos de rodillas vamos Valentina a posición Lucía a posición Brian a posición 3, 2 1, arrancamos ya, tiempo, vamos en codos, en codos ya, quietos levanta la cola Brian, levanta la cola no tanto, no tanto y mira al frente quietos, quietos, que nos restan 10 segundos quietos, fuerte ahí, aguantan fuerte respiren constantemente, respiren no aguanten la respiración respiren, quieta Lucía vamos y van a acabar 3, 2, 1 arranquen codos, manos codos, manos vamos, codos, manos vamos Valentina vamos vamos Emily vamos fuerte Brian fuerte, fuerte 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 Lucía vamos que todo es fuerte vamos, vamos fuerte respiren mientras van trabajando respiren mientras van trabajando con regan fuerte el abdomen fuerte, fuerte las rodillas no van en el piso Valentina Emily las rodillas no van en el piso Emily 3, 2, 1 descansan 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 listo ya completamos la primera la primera dupla de ejercicios vale vamos por la segunda respiren hidraten tienen un minuto descanso un minuto cómo nos fue en esta bien, mal dolió, no dolió listos déjenme atención todos les voy a mostrar la segunda dupla de ejercicios vale mientras ustedes recuperan yo se los enseño para el primero se acuestan brazos arriba y pies arriba quietos ahí quietos listo 30 segundos después de que pasen los 30 segundos empezamos a hacer este movimiento manos y piernas se encuentran arriba vale entonces 30 segundos brazos y piernas suspendidos a una dupla media cuando arrancamos brazos y piernas se encuentran arriba listos vamos todos a la posición boca arriba boca arriba la colchoneta boca arriba y vamos a iniciar listos váyanse alistando recuerden pies extendidos manos extendidas arriba tres dos uno vamos arriba quietos 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 pies bien extendidos pies bien extendidos respiren respiren quietos ahí quietos manos arriba pies arriba totalmente extendidos aguanten fuerte 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 arrancamos arriba 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 vamos arriba 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 listo chicos, descansan descansan, descansan vale ese fue el ejemplo, listo ahora si vamos a ejecutar las cuatro series ese fue el ejemplo entonces de acá los voy corrigiendo los voy mirando, respiren, recuperen recuerden en todo momento activar fuerte el abdomen, contraiganlo fuerte háganle fuerza listos ubiquémonos boca arriba acostados en la colchoneta, acostados vamos acostados Manuel yo creo que el STV es mejor en la cama, en la cama podemos ver la ejecución correcta en la cama eso, para poderte ver mejor, bien listos todos boca arriba boca arriba el tiempo lo arrancamos en cinco Emily Emily, la posición cuatro tres dos uno arrancan aguanta la postura, arriba, 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 arriba eso es, quietos ahí, quietos quietos, quietos respiren, contraigan fuerte el abdomen fuerte el glúteo, quietos ahí Emily, extiende bien los pies Emily vamos Brian, vamos Brian arriba esos pies Manuel, arriba esos pies Manuel quietico ahí, eso es cinco cuatro cuatro tres dos uno arrancamos arriba, arriba, vamos arriba arriba eso es, arriba vamos Brian vamos Manuel vamos Valentina vamos Lucía fuerte, fuerte Verónica te congelaste vamos, vamos Kimberly no veo los pies subiendo Kimberly vamos, vamos chicos vamos fuerte, fuerte, fuerte arriba, arriba vamos, arriba aquí vamos a acabar arriba, fuerte, arriba tres cinco cuatro tres dos uno descansan descansan hidraten un poquito hidraten un poquito hidraten hidraten respiren, recuperen relájense ¿listos? vamos para la segunda chicos para la segunda vamos para la segunda ubíquense por favor ubíquense ¿listos? vamos a arrancar en cinco cuatro tres Brian a la postura postura dos Manuel uno arranquen extiendan los pies y elévenlos elévenlos quietos ahí quietos arriba arriba mantienen fuerte respiren fuerte respiren aguanten ahí contraigan fuerte el abdomen respiren todo momento listos los pies Brian eso es veinte segundos veinte segundos chicos veinte segundos diez cinco cuatro tres dos arrancamos arriba nos encontramos pies y manos vamos arriba eso es arriba encontramos vamos arriba arriba que ustedes pueden fuerte arriba eso es arriba sin ayuda eso es trampa arriba 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 vamos Lucía vamos Verónica vamos fuerte fuerte que quedan diez segundos fuerte diez segundos diez segundos no se van a quedar por diez segundos vamos Brian vamos Brian vamos Brian por diez segundos no nos quedamos vamos cinco cuatro tres dos descansen descansen hidraten por favor hidraten hidraten ¿cómo van hasta el momento? bien ¿duele algo? todo perfecto listos respiren tranquilos recupérense nos faltan dos nos faltan dos vamos por la tercera vámonos ubicando en la colchoneta vámonos ubicando ubiquémonos ubiquémonos listo ubícate Verónica ubícate ubícate Valentina vamos a arrancar en cinco cuatro tres Emily 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 dos uno rápido Emily arrancamos ya tienen tiempo ya tienen tiempo ya tienen tiempo extiendan los pies bien extendidos los pies bien extendidos vamos Emily respiren respiren tranquilos respiren respiren vamos Manuel vamos Manuel vamos Brian fuerte fuerte vamos Lucía vamos Lucía diez segundos por diez segundos no se queden por diez segundos vamos diez segundos cinco cuatro tres dos arrancamos encontramos arriba rápido arriba vamos arriba eso es arriba arriba vamos dos arriba tres vamos Manuel vamos Brian fuerte Emily vamos Verónica eso es arriba Lucía arriba arriba vamos arriba arriba respiren respiren vamos fuerte fuerte arriba fuerte fuerte cinco cuatro tres dos uno descansen descansen hidraten un poquito hidraten hidraten muy bien muy bien nos falta una serie una serie acabamos con la parte de actividad física ¿listo? respiren relájense tomemos fuerzas para el último operen ¿listo chicos? vamos en cinco posición 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 la última vamos a acabar vamos a acabar vamos Kimberly a posición Valentina a posición Emily a posición cinco cuatro tres dos uno tienen tiempo ya tienen tiempo vamos tiempo quieticos ahí quieticos ahí extiende los pies Emily extiende los pies fuerte contrae fuerte el abdomen fuerte quietos ahí quietos fuerte fuerte seguro vamosmanuel vamos vamos Batman 10 10 no se quedan por 10 segundos vamos vamos Manuel vamos Manuel arranquen arriba arriba arranquen arranquen arriba 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 eso es arriba vamos Bryan vamos Bryan vamos Valentina vamos Emily extiende sus pies extiende sus pies Emily Vamos Lucía, Lucía, muy quieta. Vamos, arriba, arriba, fuerte. Fuerte, fuerte. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Listo chicos. Tomen agüita, tomen agüita. Y nos la listamos para estirar la zona abdominal. Mientras tanto tomen agüita. Yo voy preparando la colchoneta para los estiramientos. Respiren, recuperen. ¿Listos? Muchachos, micrófonos de rodillas, por favor. Micrófonos de rodillas. Apoyémoslos en las rodillas y en las manos. Bien. Ahora, van a pegar la pelvis al suelo y extienden los pies, sacan el pecho. Vamos. Y respiramos, vamos, toda la posición. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora, llevamos la cola hacia los pies y extendemos. Colar a los pies y mantenemos ahí. Colar a los pies y mantenemos ahí. ¿Listo? Cinco. Ya estamos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambian. Nuevamente vamos al frente. Nuevamente vamos al frente. Pes y al suelo. Sacamos el pecho. Y arriba vamos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. 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 Uno. Cambian. Llevamos la cola hacia los pies y mantenemos ahí. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Listo. Se reincorporan suavemente. Ya pueden recoger su colchoneta, su almohada, su tapete, su codigo.